Jesús, cuando la canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está apartando, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo será. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Que no importa por lo que estemos pasando, Dios está en control. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás. Y es que cuando te das cuenta que Dios seguirá siendo Dios y que lo que no entiendes hoy lo vas a entender después. Y que aunque Dios no parezca real en tu vida, porque tal vez tus circunstancias te nublen la razón, te nublen tu entendimiento. Yo me he sentido así como tú, yo me he buscado esa realidad, pero he descubierto algo, que esa realidad que yo puedo crear en la desesperación o en el desánimo, no invalidará que Dios seguirá siendo Dios. Por eso grita viva voz, grita viva voz, grita viva voz, grita viva voz. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás. Lo serás. Lo serás. Lo serás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.